Hola, estamos con la maestra Isabel R. Guerena, que es la coordinadora del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Bueno, Isabel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, a ti. En primer lugar, queremos preguntarte desde tu experiencia como investigadora y en X Justicia para las Mujeres como activista social, ¿qué áreas de oportunidad consideras que existen en el trabajo con las Fuerzas Armadas de México a favor de una seguridad con perspectiva de género? Sí, creo que la pregunta que planteas es muy relevante en un contexto crítico en el que nos encontramos, donde tenemos, si bien el presidente ha declarado el fin de la guerra contra las drogas, tenemos una Guardia Nacional encargada de la seguridad civil bajo un mando militar. Esto lo que hace es que se continúe con la militarización de la seguridad pública que ha causado estragos por muchos años. Eso lo podemos ver en el número con los incrementos de los asesinatos de mujeres y cómo han cambiado los patrones de los asesinatos de mujeres. Por lo tanto, creo que las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar la seguridad con perspectiva de género es exigir que vuelvan las fuerzas civiles a encargarse de la seguridad de las calles, específicamente fortalecer a las policías locales y con esto se protejan los derechos humanos tanto de hombres como mujeres. Ok, y retomando todo esto que estás diciendo, ¿qué consideras que tiene que ver esto con la construcción de paz? Al final, mientras tengamos a las fuerzas armadas en las calles con labores de seguridad civil, va a ser muy complicado caminar hacia la construcción de paz. La guerra contra las drogas dejó a su paso miles de desapariciones, que además esto ha costado también la vida de muchas mujeres porque hay una feminización en la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, si queremos construir la paz y terminar con esta guerra, tenemos que sacar de las calles a los militares. Tenemos que empezar a pensar en estrategias de justicia transicional, como lo es a lo mejor esta ley de amnistía que está siendo planteada, por ejemplo, para mujeres por delitos contra la salud no violentos, trabajar en la reinserción social de estas mujeres que estuvieron captadas por el crimen organizado y todo esto mejoraría en construir una sociedad mejor y más pacífica. Sería todo. Muchas gracias, Isabel.